Liñitos, mamita linda, te quiero mucho Para mí es un privilegio tenerte en esta edad tan linda que tienes Y poder cuidarte y acompañarte como te mereces Gracias por todo Gracias a su merced, mi hijito Con todo cariño te digo que estoy muy feliz de poder estar contigo Y le ruego a Jehová que me conserve por muchos años más Para poder acompañarlos y poder estar más tranquilos Que me vaya mejorando Bueno su merced, hoy es 14 de junio de 2021 Y aparte de este saludo, te tengo una sorpresa Es una canción que te quiero dedicar y que está aquí en el computador Entonces para que su merced la escuche Ay, muchas gracias mi amor Hay una flor un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida, ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pecados conmigo A la que cuidó y conchó de la mar Recuperó el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regará Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el infierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el infierno le daba calor Para que no se dañara Y aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya Te quiero mucho, liñitos Yo también con todo mi corazón Y quiero, como me dije en este mensaje tan lindo Y esa canción Estar mucho tiempo más acompañándolos Y que esté un poco mejor de salud Bueno, un besito mamita Un besito para su muerte Te quiero mucho mamita Gracias por todo y que Jehová nos bendiga Bueno, te quiero mucho Te quiero mucho Chau, chau Chau Chau